Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a la cara vez de nuestro fútbol Hoy hemos vuelto a los blogs y obviamente hemos vuelto a nuestra competición favorita La Copa del Rey, pero esta vez la femenina, la Copa de la Reina Hemos ido aquí a Alcorcón, un estereo que ya nos suena a muchos Muchos que se vivís aquí desde hace tiempo y habéis visto en estos documentales Estuvimos ya aquí, que vinimos a la Final Four para ver las dos semifinales Y la final en este apasionante fin de semana y semana de la Copa de la Reina Ahora sí, estamos dentro del estadio de Santo Domingo, aquí en Alcorcón Para vivir esta Final Four de la Copa de la Reina Una Final Four que ya se vio también el año pasado, es un nuevo formato Que quién sabe si igual en un futuro lo pondrán en la Copa del Rey masculina Pero hoy hemos venido a disfrutar del mejor fútbol femenino de aquí, de España Además, una Final Four que hoy tiene dos equipos muy especiales Son dos equipos exclusivamente fútbol femenino Y la otra serie final es el nuevo clásico, el fútbol femenino, un Madrid-Barça Que veremos mañana también aquí en el canal Ahora os explicaremos Les voy a contaros cómo han llegado y qué es esta Copa de la Reina La Copa de la Reina obviamente es el campeonato más antiguo de España en visión de fútbol femenino Lleva desde el año 83 disfrutándose y hasta el año, hasta principios del siglo que ya se creó el campeonato de liga Es el campeonato más importante y la verdad es que ha sido un campeonato que ha tenido un montón de ganadores Y es verdad que en los últimos años sí que ha habido un club en concreto que se ha revalorizado mucho más Y es que ha sido el fútbol barcelona que es su máximo campeón con nueve Y es que también el Levante tiene un montón de esto O sea, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, etc. Pero hoy nos comentamos dos equipos Que es el Fuerte en Huelva contra el Granadilla y el Tenerife Equipos que son únicamente femeninos Que más adelante explicaremos un poco su historia Pero antes, contaros su temporada Y esta es una temporada muy diferentes para ambos Empezamos por el Fuerte en Huelva El Fuerte en Huelva ha sido un equipo histórico del fútbol femenino aquí en España Y esta temporada es verdad que ha tanteado un poco más el descenso que las partes altas Aunque ha terminado al final en zona media Pero la Copa de Reina es una competición especial para ellas Ya que ganaron ya su título en 2015 Y este año, obviamente, quieren repetirlo Y al final han salgado muy bien la temporada Y durante el camino se han dejado equipos muy fuertes Como el Atlético de Madrid en octavos Y el Madrid Club de Fútbol, que no, el Real Madrid en cuartos de final Y han llegado aquí a esta Final Four Pues oye, quién sabe si igual tienen un rival más de su nivel Para llegar a la final Pero es verdad que el Granadilla-Tenerife es un equipo que esta temporada Ha sido muchísimo más fuerte que en el Sporting Huelva En la que llega a tantear esos puestos de Champions Que, joder, teniendo al Barça, al Real Madrid Aunque sea nuevo, es de los favoritos obviamente Y el Atlético de Madrid o el Levante, entre muchos otros Joder, han quedado cuartos al final Y han tanteado esa parte alta Y de aquí en el camino se dejaron al Sevilla Que aunque no sea tan bueno como el Max Polnino Es un buen equipo Y al Valencia Así que parece que igual es un poquito más favorito El Granadilla-Tenerife Pero sin embargo, no han conseguido en ningún momento este título Y el Fútbol de Huelva, sí ¿Qué pasará más? ¿La experiencia o la buena temporada? Vamos a acercarnos al TESPE y vamos a ver qué pasa en este... La primera parte en la que está siendo muy superior al Granadilla-Tenerife Ya le habíamos dicho que partía como un favorito por la temporada Y ojo que ahora mismo acaban de tener una... Un posible penalti muy cerca del minuto 30 Se acerca el gol, se acerca el gol del Granadilla-Tenerife El primer gol y anulado después de un corre Han pitado a un mano Pero había sido un muy buen gol del Granadilla, obviamente Se adelantó para el marcador Pero anulan el partido Pero ya se siente el gol del Granadilla-Tenerife Y vienen ahí... Vamos a ver... Y se va, y se va De primera parte en un 0-0 Pero un 0-0 tanto engañoso Ya que el Granadilla-Tenerife ha sido bastante superior Por lo tanto, todo el partido se ha hecho en esta área De aquí ha habido perfectamente 10 o 15 córners a favor del Granadilla-Tenerife Y la verdad es que la defensa del Sporting Huelva ha estado bien La portera también bastante correcta Veamos a ver Un resultado un tanto engañoso Parece que todavía está muy golado Pero me parece una sorpresa Que el Sporting vuelva a terminarse en ese partido Porque prácticamente no han pisado el campo rival Y ya la haría, pues te cuento Creo que la primera jugada de partido poco más Ha habido un dudoso penalti para la haría de Tenerife Y además un gol anulado para los de Tenerife también Vamos a ver esta segunda parte Y nada, ahora os contaremos un poquito la historia De cada de estos dos clubes históricos Vamos a contar un poquito la historia de uno de estos equipos El del Club Deportivo Granadilla de Tenerife Un equipo que de reciente formación del año 2013 Se creó como una unión de todos los conjuntos de Canarias Para que se uniesen en uno Y ese se creó además para que fuese el equipo de fútbol unido de Canarias Bueno, estamos viendo quién le va mejor que el masculino La verdad serían Las Palmas y el Tenerife Además este equipo se cogió un poquito a los mejores jugadores de cada club de Canarias Sobre todo, muchas de ellas eran del Club Deportivo Charco del Pino Que fue un equipo que estuvo a punto de ascender a la primera división Esa misma temporada anterior a la creación de este nuevo club Desde el año 2013 hasta el año 2015 Estuvieron haciendo progresivamente Hasta el año 2015 Debutaron en primera división contra el Fútbol Club Barcelona El equipo por excelencia del fútbol femenino español La reina del fútbol femenino español Así que veamos este año Si es su mejor temporada sin ninguna duda Llegando hasta Final Four de la Copa de la Reina Y sobre todo quedando en esa cuarta posición Casi a punto de entrar en zona de Champions Si hablamos del Sporting de Huelva Hablamos de un histórico De nuestro deporte femenino español Y es que es un equipo que en el año 79 Lleva existiendo Es verdad que tuvo un input En el que la categoría femenina No estuvo jugando del todo Pero en el año 2003 Reactivaron ese fútbol femenino en Huelva Siendo un club totalmente para fútbol femenino En el que siempre ha estado en esas categorías altas Tuvo ascensos súper rápidos Cuando se refundó este club A principios del siglo Y desde entonces siempre ha estado en primera división En la que consiguieron en 2015 Su Copa de la Reina Título que hoy Se quieren volver a acercar otra vez Llegando a esta Final Four Que hacía bastante que no llegaban Desde 2015 Y que bueno Parece que no están yendo del todo bien Les está acosando un poquillo Pero quién sabe Si lo conseguirán o no Sorpresón, sorpresón Es verdad que la segunda parte Ha empezado muy bien el Sporting Y ahí está El gol 0-1 Para el Sporting de Huelva Que en la primera parte Ha sido muy inferior En la segunda parte Ha igualado malas cosas Y en una falta muy buena Ha conseguido el primer gol 0-1 El partido termina ahora sí Al final El Sporting de Huelva Hubo sorpresa El equipo que ha estado Suscribido toda la temporada El equipo que al final Ha pesado la historia Y ha conseguido Esta Final Otra vez Desde el año 2020 Que llegaron a la final En la que consiguieron El campeonato Frente al Valencia Veremos a ver Mañana Pues vale su rival Pero bueno Primer finalista Sporting de Huelva Un gran salción del Granadilla Una afición ejemplar Que cuando más ha sufrido su equipo Es cuando más ha estado animando Y la verdad es que nos llevamos Una gran periodista con este club Que ha animado muchísimo a su equipo Una lástima Pero bueno Es que el Sporting de Huelva Ha tenido un despliegue extensivo Espectacular No Han aguantado muchísimo Bueno Que la primera Semana de parte La segunda parte Es verdad que encima Atacaron de más Tienen esa jugada Un poquito desgrada Consiguieron el gol de la victoria Y bueno La verdad es que Vea un partido En el que ver El rival más fuerte Que era el primero de Granadilla No ha llegado Pero ha llegado el histórico Así que Vamos a ver Mañana Tenemos la gran salida final Que es la del Fútbol Barcelona Contra el Real Madrid Veremos a ver Cuál será El segundo finalista Y que se meterá El Sporting de Huelva No me despido aquí Muchísimas gracias Por ver un vídeo más De la cara de nuestro fútbol Esta semana A tope Con el fútbol femenino Espero que os guste Muchísimos la Copa de la Reina Porque ya sabéis Que la Copa del Rey Y la Copa de la Reina Nos encantan Ambas competiciones Profesiones del KO Ahí están Los jugadores Las jugadoras del Granadilla Despiéndose de su afición Yo también me despido como ellas Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!